hola amores buenos días aquí estoy de nuevo bueno hoy nos toca un vídeo con el catálogo nuevo de navidad de congelados donadona os lo voy a enseñar creo que esta es la mejor manera como mejor se ve el catálogo enseñándolo recordar que este es un complemento al catálogo que tenemos siempre este es un complemento el complemento de navidad donde nos van a poner los productos pues bueno más típicos de navidad o que ellos nos recomiendan es un catálogo pequeñito que podéis si no os ha llegado ya a casa las que estáis consumiéndolo pues podéis solicitarlo porque acaba de salir ahora mismo a reparto bueno yo ya le he mirado como siempre y tengo que deciros que es muy buen catálogo este catálogo me ha encantado por toda la variedad de cosas que nos incluyen este año como siempre el papel es extraordinario extraordinario y bueno comenzamos por la primera página donde nos dice por qué donadona por qué comprar en donadona todo lo que tenéis la seguridad alimentaria los nutrientes tiene productos sin gluten sin sin lactosa de temporada en una atención completamente personalizada y unas facilidades de pago que se puede pagar en efectivo con tarjeta o por paygol vale y que tenemos más de 230 productos luego tenemos aquí unas promociones especiales de navidad que tenemos con compras de 60 euros te dan a elegir regalo de sorbete de limón o de mandarina entonces me parece que está muy bien porque así ya tendríamos el postre ya para navidad para nochebuena para año nuevo para fin de año tendríamos ya lo que es el postre con la compra de 80 euros lo mismo tenemos una tarta de chocolate negro que está valorada en 5 con 95 el sorbete está valorado en 3 con 30 como podéis ver aquí vale con compras de 100 euros tenemos regalo una botella de vino de verdejo de rueda marca las dos cruces valorada en 6 con 60 con la compra de 140 euros tenemos una caja de langostinos van vanamey crudos que trae entre 30 y 38 unidades valorada en 11 con 25 aquí ya tenemos que bueno que toda esta promoción está válida desde el 2 de noviembre al 28 de febrero o hasta fin de existencias y sólo una promoción por pedido vale o sea vosotros pedís por ejemplo yo que sé qué deciros 100 euros vamos a poner no queréis el vino queréis mejor la tarta pues bueno os la van a ofrecer pero vamos no podéis elegir las dos cosas vale entonces vamos a ver el catálogo aquí tenemos el índice general aquí tenemos el vino como os he dicho antes que vale 6 con 60 aquí nos dice que tenemos un kilo de cardo troceado que sé que en algunas provincias y regiones de españa son muy típicos en navidad y valen 4 con 65 yo el cardo no lo he probado nunca no no me gusta entonces no no lo he comprado nunca aquí tenemos un salteado de verduras con salmón y langostinos que este tengo que deciros que está súper bueno porque este sí que lo he comprado varias veces y está buenísimo y nos cuesta 6 con 70 aquí tenemos unos boletos laminados para dos o cuatro personas nada más que hay que saltear igual que el salteado de langostinos son 10 con 95 vale aquí tenemos unos hojaldritos bueno los precios ya no os voy a decir porque los estáis viendo ahí los hojaldritos salados surtidos para ocho o diez personas están exquisitos exquisitos o sea de verdad inmejorables inmejorables os los recomiendo 100% buenísimos aquí tenemos una croqueta de langostino al ajillo que vienen medio kilo para 4 o 6 personas también están muy buenas las de rabo de toro que están exquisitas o sea exquisitas yo os la recomiendo también 100% buenísimas por supuesto las de jamón ibérico que son todo un clásico están también muy muy ricas las gabardinas rebozadas también salen muy buenas porque tiene un rebozado que no es excesivo no es excesivo y está riquísimo también recomendable 100% la vía ira gratinada también sale muy muy buena trae 10 unidades y también salen muy ricas yo las he cogido algún año y están muy buenas aquí tenemos una novedad que son langostinos con flake no los he probado creo que los pediré yo para este año para ver qué tal y bueno me parecen pues muy pues una idea original el cangrejo relleno también lo he comprado varias veces está muy muy rico esto viene por unidades sueltas sueltas y está muy bueno y simplemente hay que meterlo en el horno nada más no tenéis que hacer nada más el pulpo entero si lo queréis viene dando pues eso para 34 personas es simplemente descongelarlo y alinear porque ya está cocido aquí tenéis las patas de pulpo que están las he pedido muchas veces y está buenísimas 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 en un punto de cocción perfecto perfecto aquí tenemos una un sucedáneo de gulas nos pone que es para una o dos personas el paquete el salpicón de marisco lo pedí el año pasado si no me equivoco y solamente hay que descongelar y alinear nada más está riquísimo amores riquísimo o sea también recomendado cien por cien cien por cien el salmón ahumado también está fenomenal vienen unas laminitas muy bien cortado y solamente hay que descongelarlo vale aquí ahora ya tenemos esta otra sección que son los mariscos el campo el gambón crudo de tamaño l3 vienen dos kilos en para 6 10 personas el gambón crudo la medida l2 para 8 12 personas las cigalas crudas gigantes están precios según mercado o sea que esas si os interesan cuando llamen o llamando vosotros preguntáis y yo lo dicen la cigala cruda que más o menos viene kilo y medio 10 15 unidades son para plancha y cocer la la del número 1 la del número 3 y como novedad tenemos el camarón cocido que eso también está muy bien porque es un producto que no es fácil de conseguir en las pescaderías por lo menos a las que yo voy no es un producto que suele entrar porque es un producto muy caro el camarón cocido que simplemente sería descongelar y esto realmente está buenísimo bueno aquí tenemos langostinos cocidos como podéis ver el langostino cocido el langostino crudo marfil que es una variedad este es para cocer o a la plancha el langostino tigre crudo msc viene entre 40 y 50 unidades aquí tenemos el langostino badnamey crudo que trae entre 30 y 38 unidades son para plancha y cocer aquí tenemos la gamba cocida como podéis ver ahí gamba cocida aquí tenemos la gamba plancha porque no tienen el mismo tamaño la gamba cocida que la gamba plancha no es lo mismo y aquí tenemos como novedad la gamba blanca cocida me parece que está estupenda y el carabinero que bueno ya sabéis los carabineros están por las nubes y aquí tenemos entre 8 y 12 unidades crudo para plancha o horno si queréis también sale muy bueno aquí tenemos bogavante crudo que es lo que es un bogavante aquí tenemos como novedad también una mariscada con 5 mariscos diferentes ya cocida simplemente lista para descongelar ingredientes nos trae langostino blanco boca de cangrejo patas de cangrejo cigala y gamba blanca creo que está bastante bien aquí tenemos ya la langosta cocida entera el gambón pelado vamos ya esto ya es para la que no a mí por ejemplo no me gusta estar pelando langostinos ni nada por el estilo pues ahí ya están peladitos aquí tenemos el buey de mar cocido que el precio está según mercado lo mismo hay que llamar y preguntar a cuánto está el precio o cuando nos llamen preguntarles otra novedad que tenemos que a mí me encantan son las bocas de buey cocidas me encantan me parece que están muy bien de precio muy bien de precio y desde luego es un producto que también pediré para esta navidad aquí tenemos los percebes cocidos medio kilo para dos o tres personas solo descongelar también lo tenemos como novedad como novedad también los cuerpos cocidos que está muy muy bien la navaja gallega que yo la he pedido en varias ocasiones y sale muy rica es para la plancha o para el horno salen muy buenas el verde hecho gallego la carne de vieira con coral otra novedad que tenemos aquí son las cañadillas cocidas 50-70 unidades y solamente hay que descongelarlas la vieira del pacífico viene un kilo 20 o 30 unidades la volandeira la coquina que es una novedad también la almeja marrón bueno esta también la he pedido en varias ocasiones y está buenísima o sea buenísima aquí ya tenemos como platos principales el pollo de la abuela al limón que es una receta tradicional para 4 o 6 personas descongelarlo y al horno aquí tenemos el cuarto de cochinillo asado la pierna de lechal las carrilleras de cerdo al vino tinto que es una exquisitez o sea un producto que os recomiendo 100% el redondo de pollo relleno de castañas que también está muy bueno buenísimo la lubina dos mitades las rodajas de pez espada un kilo yo las pido mucho están muy buenas y están estupendísimas de precio las colas de rape las rodajas de rape para quien le guste más en rodaja las supremas de bacalao están según mercado hay que preguntar son cajitas de 2 kilos yo las he pedido varias veces y están muy buenas como novedad tenemos también según mercado el precio el lomo extra de bacalao los lomos y centros de bacalao que también os he pedido muchas veces están buenísimos y también os los recomiendo 100% ahora ya vamos con los dulces los mini eclair que están muy ricos están muy bien de precio salen 12 unidades y están buenísimos las mini tartas de quesos yo diría que aunque no lo pone yo diría que es novedad no me suena no me suena porque yo creo que yo ya las hubiera pedido para probarlas y no me suena o sea que pienso que es novedad la tarta de turrón también muy buena muy rica el lingote sacher que está buenísimo las trufas heladas la bombonería surtida y esto es lo que trae el catálogo de navidad luego nos pone aquí tu opinión merece un premio ¿qué producto te gustaría que tuviésemos en el catálogo? haz una foto y envíala a nuestro whatsapp conseguirás tres euros de descuento para tu próxima compra bueno pues yo pienso que está genial que es un descuento buenísimo simplemente por mandar una fotografía al whatsapp me parece que esto deberíamos de hacerlo todas o sea todas las que estemos comprando congelados dona a dona deberíamos hacerlo porque oye son tres euros para la siguiente compra simplemente por mandar una fotografía está estupendo bueno y aquí pues feliz navidad yo como siempre en la en en el por la pantalla iréis viendo pasar pues los teléfonos de los congelados y unas promociones que os quiero voy a decir ahora los precios pero luego cuando esté montado esto o sea primero voy a decir el precio voy a decir el producto y luego ahora cuando lo monte pondré la foto vale bueno pues ahora mismo tenemos en promoción el periodo de duración de esta promoción es desde el 7 al 30 de noviembre ahora tenemos en promoción los guisantes ecológicos de 600 gramos antes estaban a 4,40 y ahora los tenemos a 4,20 el revuelto de setas con gambas un kilo antes 10,95 ahora 10,70 la lasaña boloñesa y trufa de un kilo antes 11,25 ahora 10,70 la rodaja de rosada austral un kilo antes 18,95 ahora 18,50 el solomillo de atún 4 unidades de 650 gramos antes 10,95 ahora 10,70 los lomos de salmón 2 unidades 250 gramos antes 8,50 ahora 8,35 las mini empanadillas criollas de 500 gramos antes 2,95 ahora 2,85 y la tarta romántica un litro condor antes 9,35 ahora 9,10 recordar todas estas promociones son desde el 7 al 30 de noviembre pues nada amores hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que hayáis tomado buena nota de todas las novedades que tenemos en nuestro catálogo de navidad de congelados dona dona que empecéis a pedir si si vais a comprar algo porque luego estas cosas se agotan enseguida que saquéis provecho de las promociones de los regalos con las promociones que le saquéis un buen provecho y y que os animéis porque hay muchas cosas que se van a agotar súper rápido entonces que me vais a decir oh es que no puedo estar comprándolo todo de golpe y tal vale de acuerdo pero pides una cosita en un en uno de tus pedidos pues te pides lo que vayas a a poner en navidad por ejemplo esto es un ejemplo pues te pides esta vez unos percebes la siguiente vez te pides las bocas la siguiente vez te pides los langostinos o sea vas pidiendo en cada pedido una cosa para que te sea pues más fácil no tener tu compra de navidad a punto y nada y como siempre os digo recordaros que Congelados Donadona es una empresa con la que yo colaboro desde hace ya muchos años y que si llamáis a uno de los teléfonos que yo os dejo en la cajita de información diciendo que vais de parte del canal un té con Manuela en vuestro primer pedido siempre tendréis un regalo especial siempre un regalo especial de bienvenida solo por decir que vais del canal un té con Manuela animaros a pedir están por muchas partes de España por muchísimas el servicio es a domicilio gratuito puerta a puerta y no os vais a arrepentir porque son productos de primerísima calidad pues nada amores hasta aquí el vídeo de hoy chao amores 2 3 R 8 6 9 6 6 7 7 ¡U climax!